Bienvenido, Alberto. ¿Cómo andas, Julio? ¿Me puedo parar para su lado, Bielsa? Bueno, ya empezamos. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Bielsa, Bielsa, Bielsa, querido! ¡Bielsa, querido, así te quiero! Con este Uruguay al frente, al frente. Esa es la perla blanca. La perla negra es... Bielsa, por favor, defendé. Te pido que defienda, Bielsa. Te pido que defienda. Que pongas un arquero con manos, con manos, con manos. Te pido, por favor, un arquero con manos. Te pido, por favor. No seas malo, defendé, Bielsa. Si no, nos vas a enloquecer. Sacaste a Naita Hernández cuando era el crack. Es el capitán del equipo. Date cuenta. Naita Hernández es el capitán del equipo. Es el capitán del equipo. Date cuenta. Pon un arquero con manos, por favor. Un arquero con manos. Un arquero con manos. Déjame, me voy, me quedo acá. Un arquero con manos, por favor, nada más. Alberto, la verdad, sinceramente, ¿sabes por qué te banco todo esto? Te lo voy a decir así claramente. Porque te quedan 90 minutos para retirarte. Periodismo uruguayo. Te vas a ir a laburar las 8 horas de nuevo. O sea, ahora toda esta sonrisa y todo esto que haces acá, toda esta parafernalia de situaciones difíciles de poder describir. Bueno, vas a ir aquí para las 8 horas. No sé si vas a laburar en carpintería, obra, vas a trabajar en un restaurante, no sé. Te quedan 90 minutos para laburar, para por lo menos sumar, aunque sea un mes, al BPS. Y un saludo. Final. Esto es final. James, 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 comiste. Te fuiste llorando de la cancha y seguiste llorando de la beca suplente. James Rodríguez, la hiciste chiquita así y marchaste, marchaste. A James y a la Juaki. Alberto. Y a la Juaki, a su novia, a su romance. No, vienes Alberto acá, no me interesa. Está enganchado con la Juaki. Tomátela, Alberto, tomátela y sentate ahí. La Juaki, pero que... Sí, pero está yendo muy bien, porque la verdad que jugó notable. Se encontraron en una cena, dice que divino. ¿Qué? Pasaron una noche. Ahí está, mirá la Juaki. Es cantante argentina. Es cantante argentina. Dijo que nunca la habían besado como la besó James. Escuchame. No, no, dice... No puedo decir la palabra que dijo ella. Mira, ella lo vio en un postre a los 15 años, cuando ella tenía 15 años. Es el amor de mi vida. En el medio dijo la palabra que no la puedo decir, ¿no? Es el amor de mi vida. El punto amor, sí. Claro. ¿Cómo que decimos? La Juaki, no sabe. Saludo a la familia. Saludo a los niños. Saludo a los, no sé, a los mayores. Saludo a toda la gente, no sé. Bueno, ¿cómo le va, Daniel? ¿Cómo quiere que me vaya? Si alguien le creyó al señor Pérez que Bielsa lo va a volver loco, ¿qué creen que está ahora? Ya está loco. No lo puede volver loco Bielsa, ya está loco.